no es por inteligencia, es por gracia no es por rangos, es por gracia adórale, adórale en días pasados yo decía que hay gente que está muy preocupada buscando credenciales en la tierra y yo no estoy en contra de que tú tengas credenciales, de hecho yo misma tengo credenciales para la gloria de Dios pero yo he aprendido algo, no importa cuántas credenciales te den en la tierra si en el cielo no te dieron credenciales tú no me entiendes, hay gente que no tiene credenciales en la tierra y se la dieron en el cielo y no importa quién no te quiera dar credenciales Dios, Dios, ¿dónde está la gente que tiene credenciales en el cielo? ¿sabes qué? el Señor le dice a Jeremías Jeremías déjame aclararte de dónde vienen tus credenciales antes de que te formases en el vientre yo te conocí te santifiqué y te di por profeta a las naciones tú no habías nacido Jeremías y ya tú tenías credenciales ahora, dile al que te queda al lado, tengo credenciales ay dile, me la dieron en el cielo dile, yo soy representante de Dios en la tierra yo tengo gloria, yo tengo gracia, yo tengo autoridad yo tengo un llamado ¿dónde está la gente que Dios llamó a ti? Dios mío Dios mío Dios, siento a Dios en esta hora Dios mío cuando Dios te aprueba no importa quién te desapruebe espérate y no importa cuántos te aprueben si Dios no te ha aprobado para alguien tú tú no me crees por eso es que hay una diferencia con que alguien te ponga a pastorear como cuando Dios te pone a pastorear hay una diferencia en que tú grabaste un CD porque tú tenías unos ahorros y tú te cogió con que tú eres cantante y tú grabas a cuando Dios te dice grapa que yo no me descargo ¿sabes qué? aquí hay alguien que hoy Dios va a sacar del cascarón aquí hay alguien que hoy Dios lo saca de atrás y lo pone adelante levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria la gloria la gloria la gloria la gloria de Jehová ha nacido sobre ti yo necesito que tú le digas al que te quede al lado no es que yo me lo merezco ay, ay, ay dile ahí mismo no es que yo califico es que me alcanzó la gracia santo 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 ¿sabes qué? déjame decirte esto Moisés se sentía incapaz de ejercer la tarea que le había dado el Señor Moisés era tartamudo y dice la palabra que en una ocasión Moisés le dice a Dios ¿cómo tú quieres que yo vaya del arca de los hijos de Israel? y les hable a ellos de ti yo soy tartamudo usa a mi hermano Aarón que él habla mejor que yo y el Señor le dice a Moisés Moisés yo parafraseando ¿tú crees que yo no conozco Aarón? Moisés yo conozco Aarón y conociendo la elocuencia de Aarón lo bien que él habla lo preparado que está como quiera Moisés yo en mi soberanía yo en mi soberanía te estoy llamando a ti y Moisés dice pero yo soy tartamudo lo que Aarón dice en un segundo yo dudo tres minutos para decirlo y dice Dios yo conozco todo eso pero es en tu tartamudeo que yo me voy a mover espérate, espérate dame un segundo Iglesia así dice Dios es en tu debilidad que yo me voy a exhibir es que te voy a poner a ti a hacer lo que tú no pensaste que eras capaz de hacer es que te voy a llevar al escenario donde tú no pensaste que eras capaz de pararte es que te voy a abrir puertas que tú no pensaste que eran capaz de abrirse si alguien está aquí dile al que te queda al lado prepárate porque tú vas a oír de mí dile te digo la verdad ustedes no se me ponen bravos si yo le digo algo seguro si tú quieres diga a la gente que trabaja contigo a los de tu casa dile miren trátenme bien trátenme bien porque yo no me voy a quedar en el nivel donde ustedes me ven ahora trátenme bien porque Dios me va a promover trátenme bien porque Dios me va a abrir puertas para mí porque yo me voy a levantar porque yo no me voy a quedar donde estoy siento a Dios en esta hora así le dice Jehová a alguien que está hoy en esta casa los mismos que te subestimaron yo te voy a dar a ti un nivel de bendición tan alto que ellos van a venir donde ti para que tú los bendigas y sabes lo que te dice Dios y ese va a ser el escenario perfecto para que tú le muestres al enemigo que la esencia que tú tienes te hace vencer con el bien al mal así dice el Señor te voy a entregar Dios mío siendo al mal aquí voy a ponerte en un posicionamiento tan tremendo que aquellos que te dieron la espalda van a tener van a tener van a tener que ir a buscar para que tú lo ayudes a ellos a salir de la situación donde ellos están alguien está aquí alguien está aquí así dice Dios ten paz porque te voy a promover ten paz porque todo el que te subestimó de hecho te digo algo hay personas necesito que oigas esto en el proceso que Dios te lleva hay momentos hay momentos donde todas las cosas no te van a salir bien yo necesito que tú oigas esto por la experiencia el hecho de que tú eres llamado no significa que tú no te vas a equivocar de que no te vas a caer de que no vas a cometer errores pero tú sabes lo que hace Dios cuando se cae uno que tiene marca y que tiene llamado destino Dios no lo deje en el piso te voy a dar un consejo espérate iglesia cuando alguien de propósito se cae no comiences a señalarlo sé el primero en levantarlo porque el Dios que lo llamó es tan fiel que te garantizo que no lo va a dejar caído lo va a volver a levantar alguien está aquí diga que te queda al lado ayúdame a levantarme espérate y hay momentos hay momentos que en el lugar donde tú fallaste te equivocaste cometiste el error fracasaste en alguna área tú dices señor sácame corriendo de aquí porque se me va a caer la cara de la vergüenza a veces Dios lo hace y otras veces Dios no lo hace a veces Dios no lo hace porque Dios dice en el mismo lugar donde todo el mundo vino a enterrarte pensando que tú estabas muerto creyendo que tú no te ibas a parar más que ahí es en ese mismo lugar que yo te voy a levantar y yo le voy a enseñar a tus enemigos que ellos estaban vestidos de luto para enterrarte pero que se cambien la ropa se cambien la ropa porque no hay luto no hay muerte no hay muerte no vántate resplandece Dios mío dímeli a tres personas no hay muerte no hay muerte dile a alguien no hay luto no hay luto no 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 así no tú estás tímido tú estás tímido yo quiero cuatro guerreros cuatro guerreras que le digan a dos personas dile estoy de vuelta otra vez dile estoy vivo todavía estoy de pie todavía me caí pero me levanto me debilité pero me paro el enemigo me golpeó pero yo 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 levántate hay algo que se va a romper aquí hoy ven un de alguien y dile levántate ven un de alguien y dile levántate levántate y resplandece levántate 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 oh my god levántate levántate son los momentos de caída que prueban los verdaderos amigos levántate hay gente que comenzaron contigo yo decía en la mañana y no van a terminar contigo levántate los vientos fuertes son los que prueban tus raíces dile al que te queda al lado estoy golpeado pero estoy aquí dile me golpearon pero yo no he dejado de adorar es llorado pero sigo adorando hay momentos donde me debilito pero le creo le creo le creo el que me llamó donde está la gente que le creo a Dios aquí oh my god 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 algo se rompe 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 levántate levántate ¡Levántate! 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 ¡Dios mío! Diciendo, espérate Dile al que te queda a mano Prepárate que Dios te va a hablar hoy ¿Sabes qué? Espérate No es lo mismo Yo necesito que la gente que Dios le permitió hoy Entrar por esa puerta Entienda lo que Dios me pone en la boca ahora Hay gente que dice Es que yo no quiero que la víbora me pique Es que yo no quiero que me vengan situaciones, hermana Porque es que cuánta guerra Te digo algo, da pena ver Cómo hay muchos cristianos Y que por miedo a la guerra Ellos han dejado que el diablo los estante Te digo algo Tú no estás en condición De tenerle miedo al enemigo La verdad no es que el enemigo Te tiene miedo a ti Y a lo que tú portas Tú no me entiendes Habrá un guerrero que se levante aquí Y diga Yo voy a pelear esto Yo voy a pelear esto Yo voy a pelear esto Voy a pelear Dios mío Siéntate un comentito Dile a dos personas Yo voy a pelear por lo mío Yo voy a pelear por mi matrimonio Yo voy a pelear por mis finanzas Yo voy a pelear por mi ministerio Yo voy a pelear por mi legalidad en este país Yo voy a pelear ¿Dónde están los que pelean en esta hora? Te digo algo Te digo algo El enemigo está loquito Porque tú dejes tu lugar para no ocuparlo Y tú tienes que hablar de claro a Satanás ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que lo que tú haces Está produciendo un efecto Satanás no va a atacar a nadie Que no sea un problema para él Dios mío, siempre a Dios Cuando tú dejas tu posición Él dice, ahí es que te quiero sentado Callado Pero dile al que te queda al lado Hasta hoy Lo dice lo claro Dile a tres personas Dile hasta hoy Dile yo me levanto hoy Yo me desato hoy Yo me despierto hoy La Biblia dice La Biblia dice ¿Hasta qué hora yo tengo, pastora? La noche Óyeme bien lo que yo te voy a decir La Biblia dice Que el Señor en Génesis capítulo 12 Llama a un hombre y le dice Abraham, ven acá Yo quiero Que tú salgas de tu tierra De tu parentela De la casa de tu padre Y que vayas A la nación Al lugar donde yo te diré Me llama la atención esto Le dice Yo necesito que tú salgas De tu tierra De tu parentela Y de la casa de tu padre Y que te vayas al lugar Donde yo Te voy a decir Hay un hombre que se atreve A soltar todo lo que tiene Por lo que Dios le ha dicho Que haga Dios mío Necesito tu atención Cada vez que tú te atreves A soltar algo Por obediencia a Dios Yo puedo ver aquí Como hay hombres y mujeres En esta noche Que por amor a Dios Por obedecerle Tú has dejado cosas Que tú amas Y Dios dice Nada de lo que tú dejaste por mí Va a quedar sin recompensa Todo lo que dejaste Todo lo que te atreviste a soltar Por agradarme Yo te lo voy a recompensar Viene recompensa De Dios para ti Y al que te queda dado Viene recompensa Ah Viene recompensa Y la Biblia dice Que el Señor Hace un pacto Con este hombre Llamado Abraham Y en Génesis 15 Ustedes pueden ver Como el Señor Hace un pacto Dice la Biblia Que el Señor Llama otra vez a Abraham Le dice Yo quiero que tú andes Delante de mí Que seas perfecto Yo soy Jehová El Dios Todopoderoso Más adelante En el mismo capítulo Dice la Biblia Que él agarra Aves, palominos Lo corta por mitad Y el pacto En la antigüedad ¿Cuántos saben Que Dios hizo pacto Con Abraham? La manera de hacer pacto Yo necesito Que ustedes entiendan esto Cuando se hacía Un pacto En la antigüedad Se cortaba El animal Por mitad Y se ponía Una mitad De este lado Y la otra mitad Del otro lado Y en el medio De las dos mitades Había un camino La persona Que tenía el pacto Que hacía el pacto Tenía que pasar Por la mitad De las dos aves Perdón De las aves Que formaban El camino Una mitad De este lado Y otra De este lado Al pasar Por el camino Donde estaba Cortada El ave La persona Que hacía el pacto Decía Con pasar por ahí Si yo no cumplo A este pacto Que a mí Me corten Por mitad Como está Cortada Esta ave La Biblia dice Que no fue Abraham Que hizo pacto Con Dios Que fue Dios Le hago en el capítulo 15 Que cortó las aves Y que Dios pasó Por en medio de ella Como diciéndole a Abraham Si yo no te cumplo Si yo no te cumplo Que Dios se ha cortado Por mitad Dios mío Digan que te queda al lado Wow Dile a alguien Wow Dile Dios Te va a cumplir Dile Dios Te va a cumplir Dios Yo no sé ¿Quién crees aquí Que Dios Le va a cumplir? Hoy Dios Le dio esta palabra Yo tengo que hacer Una confesión Delante de ustedes Esta palabra Dios me la dio a mí Hace aproximadamente Media hora Cuando yo venía de camino Yo decía Señor Pero dime Cómo lo hago ¿Qué tú quieres? Porque predicar No se trata De yo hablar Lo que yo quiero El predicador Es un puente Entre la respuesta Del cielo Y la necesidad De la tierra Y Dios me dijo Tú te vas a parar Ahí hoy Y tú le vas a decir A la gente Que te va a oír Que cuando mi promesa Está más cerca De cumplirse Es cuando el diablo Trabaja Para hacer que parezca Que está más lejos Yo vengo Desde la República Dominicana A decirle a alguien Que tiene una promesa A ti Que lo que Dios Te dijo Que va a ser Lo va a ser Por encima De lo que se ve Por encima De lo que te está Conteciendo Por encima De lo que están Hablando de ti Por encima De todo lo que Te han querido Dañar Lo que Dios dijo Diga conmigo Se va a cumplir Dígale a alguien Se va a cumplir ¿Sabes algo? La Biblia dice Oh Dios Lo siento Que el Señor Hace pacto Con este hombre Llamado Abraham Y le dice Mira a tu descendencia Yo le voy a dar Esta tierra Pero en el libro De éxodo Capítulo 2 Vemos que El Señor Se acuerda Del pacto Que le hizo Abraham Cuando le dijo Tu descendencia Morará En tierra ajena Por 400 años Y luego de ahí Serán sacados Con poder Y gloria Y me llama la atención Ver como Todo lo que Dios le dice A Abraham Se cumple Al pie de la letra Más adelante En éxodo 2 Vemos que dice La Biblia Que a causa De la opresión Del faraón Del pueblo De Egipto Los hijos De Israel Y mieron Que el Señor Desde el cielo Se acordó Del pacto Que Dios Desde el cielo Se acordó Del pacto Que hizo Con Abraham Y el Señor Ustedes conocen La historia Esto es demasiado Fascinante Más adelante El Señor Saca al pueblo Y en el libro De Deuteronomio Capítulo 28 El Señor Le habla Acerca de la Consecuencia De la obediencia Y de la Desobediencia Y el Señor Le dice al pueblo Mira yo hice Pacto con Abraham Yo hice pacto Con Isaac Y con mi siervo Jacob Y voy a estar Con ustedes Los saco De cautiverio Seanme fieles Oigan lo que dice De Deuteronomio Capítulo 28 Verso 1 Acontecerá Dios Hablándole al pueblo Que si ocheres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy Tú serás Bendecido Tu entrar Será bendecido Y tu salir Será bendecido Jehová Derrotará A tus enemigos Que se levanten Contra ti Dios mío Por un camino Saldrán Contra ti Y por siete caminos Huirán Delante de ti Necesito decirte algo Hermano Mire tú Es serio Dile al que te queda Al lado Abróchate el cinturón No te crees Yo necesito Que tú me le digas En serio Dile Abróchate Te digo la verdad Óyeme bien Lo que yo te voy A decir El que no quiera Buscarse un lío Con Dios Que no se meta Conmigo Dile al que te queda Al lado Mira te dile Que me trates Bien Dile trátame bien Dile que mi papá Se pone celoso Conmigo Ay ¿Dónde está la gente Que Dios ahora Pelea por ellos? Ah Espérate Por eso es que Tú no te tienes Que preocupar Cuando alguien Opera contra ti Injustamente El Señor dice Yo soy tu justicia A veces Tú teniendo la razón El Señor dice Cállate Que yo me voy A encargar De pelear por ti Aquí hay alguien Que hoy Dios Me está diciendo Déjame este pleito A mí Yo arreglo esto Yo voy a salir En tu defensa Dios mío ¿Alguien entiende esto? Yo no se parece Esto es serio Dile al que te queda Al agua Esto es serio Óyeme bien Lo que yo te voy a decir Dice la Biblia Que Jacob Duró un tiempo En la casa de Labán Y que cuando Jacob Ya le dice Al Señor Que salga Que él se va Él se va Y oiga lo que pasa Labán le quiere Caer atrás A Jacob Para Usted sabe Confrontarlo Si es posible Echarle un puñetazo A los De esos cristianos Raros que andan por ahí Dile al que te queda Al agua Ay papa Y Labán Se levanta Para ir detrás De Jacob Y me gusta Ver lo que dice El texto Que antes De que Labán Se pusiera A caer de atrás De Jacob Se le apareció Y le dijo Y le dijo Y le dijo A Labán Mira Ten mucho cuidado Como tú le vas a hablar A Jacob Y en el original Dice Ten cuidado De que tú No le hables A mi siervo Asperamente Para que tú Dios mío Para que tú No te busques Un problema Conmigo Y lo más Labán Ellos se quedan Calladitos Pero ellos saben Que tú tienes Un Dios Que pelea Por ti Y el Señor Te dice Acontecerá Que si tú Oyes Atentamente Mi voz Los que vengan En contra tuya Por un camino Van a tener Que salir Por siete caminos Dice Dios Eso es Si tú me obedeces La lista De la consecuencia De la obediencia Es larga Es extensa Pero hay algo más Que yo quiero resaltar Te digo algo Cuando tú Estás bien Con Dios Y tú no tienes Brechas abiertas En el mundo espiritual Y tú no estás Jugando a ser cristiano Y a ti te conocen En el mundo espiritual Como lo que tú eres Ay yo no sé Porque hay gente Que son cristianos Y otros que parecen ser Hay algunos que son Hay otros que están Jugando a ser Yo no vine Con los que están Jugando a ser Yo vine Por aquellos Que son Y que el diablo Sabe Quiénes son Dónde están Los guerreros En esta hora ¿Sabes qué? En el libro De los hechos Capítulo 19 Dice la palabra Que había unos Exorcistas Ambulantes Echando fuera Demonios Y que los exorcistas Le decían a los demonios Yo te conjuro Te conjuro En el nombre De Jesús Al que predica Pablo Entonces Me gusta esto Porque el Señor No tiene nietos Ni tiene sobrino Ni tiene primo Tú eres hijo de Dios O no eres hijo de Dios Ahora Y la que te queda Al lado De quien Tú eres hijo Te conjuro En el nombre De Jesús Al que predica Pablo Y a mí me gusta La respuesta De los demonios Espérate Déjame aclararte algo A Pablo Yo no conozco Sé quién es Jesús Y ustedes Y ustedes Dios mío Pregúntale al que te queda Al lado Dile ¿A ti te conocen? Dile ¿Satanás sabe quién tú eres? Él te respeta Él respeta tu casa Él respeta lo tuyo ¡Mátele a la carretera! ¡Levántate! Dile al que te queda al lado Mira, dile al que te queda al lado Tengo nombre en el mundo espiritual Dios mío Ayúdame a predicar esto La gente hoy Se está preocupando Por tener un nombre En las redes sociales Por tener un nombre En Facebook En Youtube Hermano mío Si tú no te conocen Primero en el mundo espiritual Lo que tú subes a Facebook Está vacío ¡Aleluya! Y no va a producir efecto ¿De qué te sirve Que te conozcan en la tierra? Si no te conocen Si no te conocen En el mundo espiritual Tengo para decirte Que hay gente Que no tienen agenda llena Que no salen por las redes Ni por las radios Pero cuando abren la boca Satanás dice ¿Quién fue que habló? ¡Ale! ¿Quién fue que habló? Yo oí una voz Que me hace temblar ¿Quién fue que habló? Hay autoridad En esa voz Fíjate de cada lado Tengo autoridad ¿Dónde está la gente Que tiene autoridad aquí? Acontecer Que si tú Me eres obediente Que si tú Rechazas el pecado Que si tú Le dices al adversario Lo que tú me ofreces Yo no lo quiero Porque está envenenado Aconteciere Que si tú Le dices al diablo Mira yo amo Tanto a Dios Que aunque mi carne Quiera lo que tú Le ofreces Yo no lo voy a aceptar Porque mi deseo Y mi deleite Es adorar al Dios Que me dio A mi amargata Que me ha dado vida Que me levantó Que me hizo libre Aconteciere Aconteciere Te voy a decir una cosa Yo necesito Miren Sin miedo No tengo miedo Yo no tengo miedo Yo sé quién me trajo aquí Y yo vengo Con la autoridad de Dios Y con toda humildad Pero te voy a hablar Lo que Dios me dijo Cuando tú cierras Todas las brechas En el mundo espiritual Cuando tú sacas Todo pecado De tu vida Dios mío Todo lo que el enemigo Te ha estancado En el aire Tiene que soltártelo Tiene que soltártelo Dios mío Mira el que te esté De al lado Mira Arrebata tu bendición Dile a alguien Arrebátalo Cuyo Arrebátalo Mi alma ahora Mi alma ahora Mi alma ahora Siento a Dios aquí ¿Sabe algo? Antes de yo dedicarme Tiempo completo Al ministerio Una de las cosas Que el Señor Me permitió hacer Para su gloria Fue hacer una maestría En alta gerencia En una universidad Muy respetable De mi país Y una de las cosas Que a mí me enseñaron Es que Los bancos Nunca prestan de vale Cuando un banco Te presta Un millón de pesos O de dólares Te va a ganar El millón Dos o tres pesos Satanás Es un estratega Cada vez que Él te ofrece algo Es para cobrártelo Dos Tres Cuatro Cinco Seis veces Con los intereses Cuando Satanás Logra que un hombre Y una mujer de Dios Caigan en algo Él dice Yo no trabajo De balde Ahora yo me voy A cobrar El placer Que te hice pedir Te cobra Haciéndote Quedar en vergüenza Te cobra Haciendo que tú Pierdas la credibilidad Sabes lo que Dios Me dice Que hoy hay alguien aquí Que tiene que decirle al enemigo Tú no vas a jugar Más conmigo Dile el que te queda al lado Llegó hasta hoy Dile Llegó hasta hoy Dile Yo me levanto Hoy Yo tengo todo engaño Toda mentira Toda amaricia Toda lascivia Toda metresa Todo espíritu de fornicación Todo lo que no es de Dios Se va Todo adulterio Todo engaño Se va Se va Se va En el nombre de Jesús Dile el que te queda al lado Sierra con la brecha Sierra con la brecha Siento a Dios aquí Porque acontecerá Siento a Dios Siento a Dios Así dice el Señor A muchos lo van a sacar De tu trabajo Y a ti no te van a sacar Cuando tú tienes Tus asuntos claros con Dios A muchos le va a faltar Lo que a ti te va a sobrar Cuando tú tienes Tus cuentas claras con Dios A ti te va a ir bien Donde a otros le va mal Tú vas a ir vivo De donde otros salen muertos Habrá alguien que diga Gloria a Dios Diga a tu vecino Gloria a Dios Gloria a Dios Cierra las brechas Diga conmigo Voy a cerrar Todas las brechas Si obedeces Te va a ir bien Pero acontecerá Que si tú desobedeces A Jehová tu Dios Jehová tu Dios Te entregará derrotado Delante de tus enemigos Si desobedeces Por un camino Saldrán Tú saldrás Contra ellos Y por siete caminos Tú tendrás que huir Delante de ellos Dios mío Dios mío Padre Yo digo Este evangelio Es tan sencillo Y la gente Y la gente No lo ha aprendido A vivir Hermanos míos No podemos estar aquí Y estar en el mundo Al mismo tiempo Dios mío Yo siento a Dios Y perdónenme Hermanos Perdónenme Pero si yo no digo esto Yo no cumplo con mi misión En Atlantus ¿Sabes lo que tiene que saber El diablo de esta ciudad? Que hay un pueblo Que no dobla rodillas Delante de Baal Que hay un pueblo Que no le importa Que le levanten Ay Dios mío Lo que le levanten Ese pueblo va a guerrear Ese pueblo se va a santificar Ese pueblo Es el pueblo de Dios En esta ciudad Dile a tu vecino Levántate Dile levántate Y resplandece Ya casi me voy Dile al que te queda Al lado Ya casi se va La dominicana Y aconteció Que los hijos de Israel Hicieron lo malo Delante del Señor Y aquí es que yo Necesito caer en mi texto Que yo no lo he abandonado Estoy en Isaías 60 verso 1 Pero para llegar ahí Necesitaba Conectar con todo esto Porque aconteció Que los hijos de Israel Hicieron lo malo Delante de Dios Y el problema De mucha gente Es que creen Que pueden jugar con Dios Porque Dios los ama Y precisamente Porque Dios te ama demasiado Es que tú no puedes Jugar con Él Porque Él te ama tanto Que te va a disciplinar Por lo malo Que tú estás haciendo Te ama tanto Que no te va a tapar El pecado Te ama tanto Que va a hacer Que tú te apartes De Él Como de lugar Dios no te va a dejar Hundir en el pecado Alguien está aquí Y los hijos de Israel Hicieron lo malo Delante del Señor Y el Señor En muchas ocasiones Permitió que ellos Cayeran en cautiverio En esta ocasión El pueblo Exactamente Estaba saliendo De un cautiverio Por parte del pueblo De Babilonia El Rey de Ciro El Señor Lo utiliza Y le da libertad Y no solamente Le da libertad A ellos Sino que también Les provee los recursos Para que ellos Puedan redificar Sus ruinas Oh my God ¿Sabe lo que hace Dios Cuando tú te apartas Del pecado Y tú te arrepientes Que dice Dios Ya yo vi El arrepentimiento tuyo Y ahora ¿Sabes lo que voy a hacer? No solamente Te voy a levantar Sino que voy a hacer Que todos los pedazos Todo lo que se arruinó Tú lo vuelvas A redificar Si tú no me crees Dile que te queda Al lado preso Dile preso Fíjate Que por causa Del pecado del pueblo La ciudad También fue arruinada Y el pueblo Está saliendo De un cautiverio Y oígame bien De un cautiverio Oscuro Difícil Pero a los que van saliendo Del cautiverio El Señor le dice Levántate Aleluya En dos más palabras Ya lo que quedó atrás Quedó atrás Ahora Espérate Que siento que Dios Aquí a alguien Le está hablando Aleluya Hay alguien Que quiere vivir Muy conectado De lo que ya Dios Terminó en tu vida Aleluya Tú todavía Estás hablando De lo que hace Cinco años Diez años El año pasado Dile que te queda Hablando Suelta eso Dile mira Suéltame eso Dile Levántate 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 Suéltalo Viejo Levántate Olvida el cautiverio Ahora yo te levanto De las ruinas Lo siento a Dios Aquellos que decían Que tu unción Se te fue Aleluya Que ya tú no predicabas Igual Que ya tú no enseñabas Igual Dile al que te queda Al lado Voy a redificar Con mis ruinas Dile yo no voy a Predicar igual que antes Dile yo voy a Predicar siete veces Mejor Yo no voy a Enseñar igual Yo voy a enseñar Siete veces Mejor ¿Dónde está La gente Que se levanta ¿Dónde está La gente Que se levanta Levántate Este mensaje De levántate Es para gente Que está caído Porque que está Levantado Pastores Yo sé que hay pastores Aquí Ayúdenme Pastores teólogos Que están aquí Una persona Que está levantada No hay que decirle Que se levanta Adórale ¿Sabe lo que dice Dios? O sea que lo que Con lo que está caído Es que yo vengo A tratar hoy Con lo que se siente Desechado Con lo que se siente Arruinado Con lo que se siente Que no está dando Lo que debe de dar Es a ti Que Dios viene a decirte Levántate 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 Espérate Levántate ¿Y qué más le dice El Señor al pueblo? Ayúdame mejor ¿Y? Resplandece ¿Y? Resplandece El término resplandecer Según el hebreo Oiga esto Es or O-e Or Y se traduce literalmente Como la luz Ay, ay, ay Yo vengo de cautiverio Golpeado Abusado No tengo fuerza Pero el Señor le coge Con que yo tengo que dar luz Ustedes no se han dado cuenta Que hay momentos Que tú no Mira Dios mío Padre Que tú no tienes fuerzas Y Dios te dice Ora para fortalecer a otro Y tú dices Pero Señor ¿Cómo se supone que yo voy a fortalecer a otro Cuando yo necesito que me fortalezcan a mí? Oye esto Ya yo casi me voy Escucha esto ¿Saben que en Dios hay una fórmula extraña? Dios te dice Yo sé que tú estás débil Pero la fórmula mía es que Mientras tú oras por alguien Para que reciban fuerza El cielo te cae arriba Ay, ay, ay Dile a alguien El cielo me cayó arriba hoy Dile tengo fuerzas nuevas Voy a fortalecer a alguien Voy a darle fuerza a alguien Dios mío ¿Sabes qué? Espérate, espérate El sanista decía Señor Tú aumentarás Mis fuerzas Como las del Búfalo ¿Cuántos han visto un búfalo aquí? En días pasados yo estaba predicando de esto Y a mí me llamó mucho la atención algo Que yo pude investigar acerca del búfalo Oigan esto El búfalo es un animal que tiene una joroba Grande en la parte de arriba ¿Lo han visto? Amén Se dice Dicen los estudiosos Que cuando el búfalo se ve amenazado de sus enemigos El búfalo comienza a hacer esto A dar pasos Hacia atrás Como si fuera en retroceso Los enemigos que rodean al búfalo Dicen Nos tiene miedo Quiere salir corriendo Quiere salir corriendo No sabe qué hacer Pero no es así Lo que pasa es que la joroba Que ustedes ven fuerte Que el búfalo tiene arriba Se convierte en aceite Cuando el búfalo se siente amenazado por sus enemigos Pero para que la joroba se transforme en aceite Él tiene que hacer esto Bajo un instinto natural que tiene Mientras retrocede la joroba Se le derrite y le une el cuerpo entero al búfalo Y esto es lo que hace que el búfalo reciba fuerzas El salmista decía Tú aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Él lo que decía Es cuando mis enemigos crean que yo estoy Retrocediendo y que les tengo miedo Yo voy a volver hacia adelante Como el búfalo haciendo Yo quiero que tú no hagas al que te quede al lado Ay, 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 ay Aquí hay alguien Vuelvo con fuerzas Vuelvo con fuerzas Me levanto con fuerzas ¡Levántate! ¡Levántate y resplandece! ¡Levántate y resplandece! ¡Punta de pie! ¡Punta de pie! ¡Punta de pie! ¡Mila alguien levanta! ¡Punta de pie! ¡Punta de pie!